CULTURA PARA LA VIDA, VIVIR DIGNAMENTE DE LA CULTURA CULTURA, UNA CUESTIÓN DE ESTADO La cultura es un pilar fundamental de nuestra identidad como sociedad, parte indispensable de nuestro estado de bienestar y un factor claro para el desarrollo económico de España. El progreso está íntimamente ligado al desarrollo cultural individual y colectivo, como síntoma inequívoco de una sociedad buena, justa y de libertad. El reconocimiento en el artículo 44 de la Constitución de la Cultura como un derecho implica también la obligatoriedad de una actuación pública que promueva el desarrollo cultural y el acceso a los bienes culturales. Es necesario, pues, trasladar desde los poderes públicos y las instituciones educativas la idea de que el acceso a la cultura y la posibilidad de participar en ella es vital para las personas. Así lo ha hecho la UNESCO al ratificar la Declaración de Florencia que reivindica poner la cultura en el centro de las políticas públicas, haciendo de ella una herramienta y una solución para el progreso. Además, la cultura española es una de las más influyentes a nivel mundial por su idioma, por su potencia creativa en todas las disciplinas artísticas, por el patrimonio cultural material e inmaterial que atesora y por el dinamismo y reconocimiento a su talento. Representa el 3,5% del PIB y da trabajo a más de 700.000 trabajadores y trabajadoras, siendo también uno de los principales activos de la industria turística, tan esencial en nuestro modelo económico. Además, es un sector creativo por excelencia, algo vital para construir un modelo de desarrollo y crecimiento innovador y sostenible, que nos permita imaginar sociedades con mayor bienestar, más cohesionadas, inclusivas y con mayor salud democrática. Es necesario, pues, trasladar desde los poderes públicos y las instituciones educativas la idea de que el acceso a la cultura y la posibilidad de participar en ella es vital para las personas. Así lo ha hecho la UNESCO al ratificar la Declaración de Florencia que reivindica poner la cultura en el centro de las políticas públicas, haciendo de ella una herramienta y una solución para el progreso. Madrid 7 de Julio de 2023. Bloque 3. Barra Diagonal 118. La recuperación del rango ministerial para la cultura fue la primera acción para la dignificación en la política de un sector capital en nuestra sociedad. Una manera de demostrar el papel central que debe jugar la cultura en el proyecto de nuestro país. A lo largo del profundo impacto que ha tenido en nuestra sociedad la pandemia provocada por la COVID-19, el papel de la cultura en nuestras vidas cotidianas ha quedado más de manifiesto que nunca hasta la fecha. Por ello, por primera vez en la historia, en los presupuestos generales del Estado para 2023 se ha incluido la cultura como bien público de carácter esencial, algo especialmente necesario tras los efectos producidos en la pandemia en el sector. Los socialistas queremos defender que no se debe considerar a la cultura como una parte accesoria de un proyecto político y que constituye un elemento importante del estado de bienestar y un recurso para la transformación económica que busca España. Por estas dos razones, el gobierno de España ha situado la cultura entre las diez políticas tractoras del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia que agrupan los sectores productivos con mayor capacidad de transformación de nuestro tejido económico y social. Lograr este doble objetivo tiene también cuatro premisas indispensables, la primera es proteger a todos los agentes que componen el entramado cultural, que son los creadores, pero también técnicos, intérpretes y gestores, y es por ello que el PSOE está comprometido con la mejora de sus condiciones de trabajo, jubilación y de salud. La segunda premisa de este objetivo es hacer una política concertada, que permita trazar una ruta de colaboración y una visión estratégica. La tercera constituye una declaración de propósito con el hemos predicado en el Gobierno y en la oposición, promoveremos el diálogo sobre la cultura con los distintos grupos políticos representados en el Parlamento con el fin de acordar un Pacto de Estado por la Cultura buscando el consenso y fomentando avances que sean lo más estables posibles. La cuarta premisa parte de entender que la cultura es una competencia compartida del Estado, comunidades autónomas y municipios, que necesita una labor coordinada de todos los ámbitos para que desde el apoyo público pueda ponerse en valor todo el ecosistema cultural de forma eficiente y ordenada. Desde el PSOE consideramos que debemos avanzar en promover una legislación general sobre cultura y promover una mayor implicación, cooperación y coordinación de sus protagonistas en el diseño de la política cultural. Necesitamos reforzar y poner en marcha estructuras e instituciones culturales sostenibles con el máximo consenso y con la dotación de recursos suficientes para desarrollar con total plenitud las políticas públicas, culturales que persigan este objetivo. Por todo ello, Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 119. Trabajaremos para alcanzar un Pacto de Estado por la Cultura con el resto de las fuerzas políticas, gobiernos autonómicos y la Federación Española de Municipios y Provincias. Avanzaremos hacia la construcción de un marco legislativo específico y general de la cultura que nos permita avanzar en sus garantías y en su desarrollo, así como articular la participación del sector en su diseño. Reformaremos el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, INEALM, dotándolo de mayor autonomía y exhibición territorial. Modernizaremos las instituciones culturales de titularidad del Ministerio de Cultura y Deporte, museos, archivos y bibliotecas, para reforzar así el servicio público para la ciudadanía y la vertebración del territorio a través de la cultura, a través de su digitalización y transición ecológica. Continuaremos con el reconocimiento del patrimonio industrial y el paisaje cultural, reforzando su sostenibilidad, su accesibilidad universal y su papel como elemento de cohesión territorial. Fortaleceremos el papel de la cultura al servicio de la ciudadanía con la creación de otras instituciones culturales estatales como o el Centro Nacional de Fotografía como institución cultural singular e innovadora que reúna las características esenciales de preservación, estudio, difusión e investigación de la manifestación artística de la fotografía en España. O el Centro de Tabacalera como centro de producción y de residencias artísticas y culturales, para la reactivación del tejido creativo y la promoción de un espacio de investigación artística e intercambio de experiencias entre artistas. Pondremos en marcha un foro transversal de la cultura con los ministerios de educación, transición ecológica, ciencia y sanidad para desarrollar proyectos culturales conjuntos relacionados con la salud de las personas, los retos en el aula, la crisis climática, la despoblación y la innovación científica y tecnológica. De manera más específica, impulsaremos la colaboración de la creación artística y su producción con el objetivo de la divulgación y la cultura científica, especialmente en el ámbito de la creación y producción audiovisual y digital. Abordaremos la transición ecológica de los principales museos y centros culturales dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte, y fomentaremos ayudas para que otros agentes y centros culturales aborden esta transición. Madrid 7 de Julio de 2023. Bloque 3. Barra Diagonal 120. Facilitaremos la entrada a la mayoría de edad y la formación de nuevos públicos de la mano de la cultura, manteniendo el programa del Bono Cultural Joven. Habilitaremos la creación de un Comité Asesor Juvenil en el seno del Ministerio de Cultura y Deporte con el objetivo de que participen en el diseño de políticas culturales orientadas a jóvenes y adolescentes. Reimpulsaremos y actualizaremos las acciones y adecuaciones para que las personas con discapacidad puedan acceder y participar de servicios culturales, las dotaciones y la vida cultural. Promoveremos la creación de las mujeres en todos los ámbitos, cine y audiovisual, libro, artes visuales, etc. Seguiremos la evolución del acceso de las mujeres al sector de la cultura a través de un Observatorio de Igualdad de Género en el ámbito de la cultura. Promoveremos las mejoras normativas necesarias para avanzar en las garantías para la realización del derecho a la plena participación en la vida cultural de las personas de origen diverso, incluyendo la perspectiva de diversidad cultural y estableciendo medidas que fomenten en el ámbito escénico, cinematográfico y audiovisual la incorporación de personas con otros orígenes culturales y barra diagonal o étnico-raciales. Reforzaremos el programa estatal de circulación de espectáculos de artes escénicas en espacios de las entidades locales, PLATEA, prestando especial atención a los municipios pequeños. Pondremos en marcha un programa de cine de verano en municipios sin salas de exhibición. Ampliaremos el plan de fomento de la lectura para que llegue a todas partes. Seguiremos fortaleciendo la red de bibliotecas públicas del Estado, la mayor red de fomento de la lectura por su implantación en el territorio y volumen de fondos. Reforzaremos el programa de ayudas para el desarrollo de proyectos culturales en entornos rurales. Confeccionaremos un plan nacional de la danza junto al sector privado y en colaboración con el resto de las administraciones públicas con el fin de impulsar y potenciar esta disciplina artística en todo el territorio. Pondremos en marcha, en colaboración con el resto de administraciones públicas, una red nacional de centros coreográficos que exhiban creaciones de danza y que potencie la investigación y la formación en el ámbito de la danza. Nos comprometemos a completar el desarrollo del Estatuto del Artista. Madrid 7 de Julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 121. Reforzaremos las líneas de apoyo para la promoción de la cultura, la modernización de las industrias creativas, los creadores y creadoras y la profesionalización de agentes culturales. Reforzaremos el proyecto pedagógico de la Joven Orquesta Nacional de España, HONDE, que forma las S Músicas y Músicos Españoles que han finalizado sus estudios musicales, pero todavía no han iniciado su carrera profesional. Para que la cultura potencie su papel como motor de crecimiento sostenible y tecnológico y alcance todo su potencial a nivel nacional e internacional. Apoyaremos a los creadores, artistas y personas que trabajan en la cultura en el marco que ofrecen las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, contribuyendo al avance y progreso, integrando las nuevas tecnologías en los procesos creativos, sin olvidar el principio fundamental de garantizar la protección de los creadores y artistas, así como una justa remuneración de toda la cadena de valor. Promoveremos métricas eficaces el impacto directo e indirecto, económico y social que tiene la cultura en nuestro país, con el fin de mostrar la importancia de ésta. Incentivaremos la coordinación de los organismos encargados de la política de internacionalización de la cultura española. Abordaremos la financiación de la cultura de manera sistémica y holística, impulsando la modernización de su marco jurídico y económico. Revisaremos y modernizaremos los sistemas y leyes de apoyo a la cultura ya existentes como son, entre otros, el mecenazgo o los esquemas de subvenciones para modernizar los en términos económicos y para acercarlos más al entorno europeo y a las necesidades reales del sector. Promoveremos la colaboración público-privada y la creación de fondos de inversión especializados en activos culturales para fomentar y movilizar la inversión privada hacia el sector cultural, como sector de impacto. En coordinación y cooperación con los propios agentes, promoveremos una estrategia que permita a todos los sectores de las industrias culturales avanzar en la sostenibilidad medioambiental, incorporando dichas industrias a la estrategia de impacto cero y lucha contra el cambio climático. Fomentaremos el turismo cultural como fuente de riqueza, convirtiéndolo en motor de desarrollo y transformador de la sociedad y la economía. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 122. Enviaremos de nuevo al Congreso de los Diputados la ley que crea una oficina de derechos de autor encargada de velar por la protección de la propiedad intelectual y por el buen funcionamiento de los órganos de gobierno de las entidades de gestión de derechos de autor. Avanzaremos en la actualización de la normativa de derechos de autor en los nuevos modelos y canales de creación, como puede ser los podcasts. Apoyaremos los nuevos formatos de creación y mercados emergentes, como son los podcasts y todas las actividades en el ámbito del videojuego. Pondremos en marcha una mesa de la música con los agentes públicos y privados para acompañar y potenciar su explosión de talento y su internacionalización. Continuaremos con el impulso del Despacio Audio para sacar todo el potencial a las industrias culturales y creativas que utilizan nuestras lenguas oficiales y, en particular, el castellano como medio de expresión creativa. La música en español, por supuesto, que está viviendo un momento de éxito global que la equipara a la música en inglés por primera vez en la historia, pero también los pujantes sectores del podcast y el audiolibro, incluyendo acciones de apoyo a la internacionalización. Fortaleceremos el Instituto Nacional de la Cinematografía y el Audiovisual, ICAA, dotándolo de mayor autonomía y competencias en materia audiovisual y cinematográfica. Seguiremos impulsando el sector audiovisual y de videojuegos mediante el programa España Java Audiovisual. El objetivo es aumentar la producción audiovisual en un 30% mediante la movilización de transferencias y préstamos de los fondos Next Generation EU, para apoyar la digitalización y modernización de todas las actividades relacionadas y el impulso del talento, en sectores conexos, desde la producción de películas y series hasta los medios de comunicación y los nuevos formatos y mercados emergentes, como los podcasts y los videojuegos, el metaverso y la realidad inmersiva. Continuamos apoyando la prolongación de la actividad de rodaje en España y la atracción de inversión y de producciones, promoviendo la cooperación con los grandes centros mundiales en el ámbito audiovisual, desde Estados Unidos a la India, con el fin de impulsar una actividad con una gran capacidad de rastre sobre el conjunto de la economía, desde el turismo a la hostelería, pasando por el maquillaje y peluquería, vestuario, catering, mobiliario, iluminación, postproducción y transporte. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 123. Volveremos a tramitar la reforma de la Ley del Cine para actualizar el marco legislativo para consolidar un sector audiovisual y cinematográfico sólido, diverso y resiliente. Promover la cultura del lenguaje audiovisual y de manera más específica el lenguaje cinematográfico, creando así nuevos públicos y promoviendo en generaciones más jóvenes, recuperar la asistencia a las salas de cine. En este sentido, se buscará también promover aquellos grupos de docentes y centros innovadores que hacen uso del cine y el documental como material de apoyo pedagógico y de extensión educativa. Fortaleceremos el Instituto Nacional de la Cinematografía y el Audiovisual, ICAA, dotándolo de mayor autonomía y competencias en materia audiovisual y cinematográfica. Garantizaremos la dotación del Fondo de Protección a la Cinematografía. Reformaremos la Filmoteca Española, reconociendo el patrimonio audiovisual como parte del patrimonio histórico español y dotando a la institución del reconocimiento de bien de interés cultural. Crearemos un órgano de diálogo y encuentro con el sector audiovisual que permita la participación de todos los agentes públicos y privados implicados. Reforzaremos la industria, mejorando la dotación del Fondo de Ayuda al Sector Audiovisual y apostando la creación de talento en el área, mediante impulso específico a las formaciones relacionadas. Promoveremos el acceso a fondos europeos de la producción independientes mediante la promoción del mantenimiento de derechos de los productores, siguiendo la línea de la de la Comisión Europea ya que las normas de la Comisión exigen que éstos deban mantener la propiedad intelectual de la obra audiovisual. Promoveremos el papel de RTVE y entes públicos de TV como motor de la creación y producción audiovisual mediante la compra de derechos, la promoción y difusión de la creación española y europea. Continuaremos con el impulso al sector audiovisual, reforzando el papel del Spain Audiovisual Hub, herramienta fundamental para convertir a España en una referencia en la industria audiovisual a nivel global. Seguiremos apoyando la vuelta al cine a los mayores de 65 años con la bonificación del precio de las entradas a 2 euros, contribuyendo a la recuperación de las salas de cine y que la vuelta al cine sea un acto social cotidiano. Impulsaremos un plan de actuación para la internacionalización de la cultura española, participada por el Ministerio de Cultura y Deporte, el Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 3. Barra diagonal 124. Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria, con el fin de reforzar la presencia de la cultura española en el exterior y la mejora de su competitividad internacional, buscando el acceso al mercado estadounidense y de América Latina. Seguiremos consolidando la presencia y el papel de España como país de referencia en las distintas ferias y festivales culturales de carácter internacional, fomentando, a través de una agencia de exportación específica, que se encargue además del apoyo a la participación de profesionales y empresas en ferias y circuitos, profesionales internacionales. Incrementaremos las ayudas a la traducción de los libros escritos en cualquier lengua del Estado. Reforzaremos el peso de España en la UNESCO. Gracias por ver el video.